El gobernador Silván Aureoles invitó a los presidentes municipales de Michoacán a hacer uso del financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y obtener adelantos de recursos económicos para la realización de obras, esto como una medida ante la situación financiera que enfrentan los municipios. Durante una reunión de trabajo con los presidentes municipales de todo Michoacán, que tuvo la finalidad de capacitar a los ediles en el fortalecimiento de la gestión de recursos a través de manobras, el mandatario estatal recalcó que esta medida no representará deuda para los ayuntamientos. Es una alternativa, no significa deuda, sino solo el adelanto de un recurso para que los ediles puedan atender compromisos. En este sentido, puso como ejemplo el recurso que obtuvo recientemente por el orden de los 1.850 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples que se usa para la infraestructura educativa. Con información de Lilian Martínez Avilés, Voz María Selvarela.